Desde que quintero te ofiste, fenipte ya tu me lío Desde que quinteristerá nada, que en el lío Desde que quintero te ofiste, mi vida te acabó Desde que quintero te aviste, no sé mi confusión Desde que quintero te ofiste, fenipte ya tu me soy De que quintero te ofiste,まだ a mí el sentido Desde que quintero te ofiste, miksi mi vida te acabó Es una pena, es una pena Es una pena pero que es una pena de amar que acabó Ay, Dios, tengo una pena, yo tengo una pena, yo tengo una pena de amor y a mí me doy pena. Tengo una pena, yo tengo una pena, yo tengo una pena de amor y en el corazón. Ay, cómo sufro, ay, cómo lloro, vuelve contigo, por Dios se me imploro. Ay, cómo sufro, ay, cómo lloro, ya no es posible seguir de este modo. Ay, cómo sufro, ay, cómo lloro, vuelve contigo, por Dios se me imploro. Ay, cómo sufro, ay, cómo lloro, ya no es posible seguir de este modo. Ay, cómo, cómo, cómo lloro. Yo tengo una pena yo tengo una pena yo tengo una cena de amor que causa el dolor ay Dios Yo tengo una pena yo tengo una pena yo tengo una cena de amor que a mí me condena Yo tengo una pena Yo tengo una cena de amor ¡Ha! Uh, uh, uh. ¡Uh! Yo tengo una pena, yo tengo una pena, yo tengo una pena de amor aquí mismo en el corazón Yo tengo una pena, yo tengo una pena, yo tengo una pena de amor que a mí me condena Yo tengo una pena, yo tengo una pena, yo tengo una pena de amor aquí mismo en el corazón ¡Hey! ¡Gracias!